Tras estas verjas altas del penal de máxima seguridad de Mountain View a las afueras de Gateville, un pequeño y anodino pueblo en el centro de Texas, permanece encarcelada en un corredor de la muerte, Melissa Lucio. A sus 53 años, esta madre latina, inocente, está a punto de ser ejecutada tras ser acusada de matar a su hija de dos años, un crimen que ella dice nunca cometió. En la sala de interrogatorios me preguntaron repetidamente qué le había pasado a Mariah. Les conté lo que yo sabía del mejor modo, pero no era eso lo que querían oír. Intentaban hacerme confesar que yo había maltratado a Mariah todo el rato. Me sentí muy intimidada. Fueron muy agresivos conmigo. Tuve mucho miedo esa noche y finalmente llegó un momento en el que dije, quizás si les digo lo que quieren oír, me dejen en paz. Así que eso es lo que hice. Básicamente les dije, ok, yo lo hice, pero no lo hice. En 2008 se convirtió en la primera latina condenada a muerte en Texas tras un juicio en el que la fiscalía argulló que la acusada mató a su hija de una paliza, mientras que ella afirmaba que la pequeña, que tenía malformaciones en las piernas, se cayó por la larga y vieja escalinata de su casa en la localidad de Harlingen, en un momento de descuido mientras se organizaba una mudanza a otra residencia. Tivon Charles es uno de los abogados de Melissa, que ahora cuenta con un grupo importante de letrados que trabajan a contrarreloj para evitar su ejecución prevista para el 27 de abril. Hay pruebas aplastantes de que la condena está basada en un falso testimonio, que no hubo asesinato, que la muerte de Mariah fue un accidente. Melissa acabó en esa situación, aseguran sus abogados, como resultado de una visión sesgada de la policía desde el primer minuto de su investigación, que llevó después a que los agentes la interrogaran agresivamente durante cinco horas y sin la presencia de un abogado, lo que desembocó en una confesión falsa. Vanessa Potkin es la directora de contenciosos especiales de Innocence Project. Se apresuraron mucho en juzgar. La policía se formó una opinión sobre lo que pasó casi de manera inmediata. No hubo una investigación sobre lo que le pasó a Mariah, sino que se centraron en montar un caso en contra de Melissa. Pese a sus duras circunstancias y su ejecución inminente, esta madre estadounidense con origen mexicanos solo piensa en el sufrimiento de sus 13 hijos. Por supuesto que tengo miedo, pero miedo por mis hijos, porque nadie vaya a estar ahí para apoyarles si la ejecución se lleva a cabo. Me preocupo por ellos, aunque ahora mismo hay gente apoyándoles, que les han dado fuerza y muchos de mis amigos me han dicho que si la ejecución sucede, van a estar ahí para mis hijos, y eso lo agradezco mucho. La petición de indulto de Lucio incluye cartas de cuatro miembros del jurado que aseguran que han cambiado de opinión y que de haber escuchado a sus hijos hablar de su madre como una persona cariñosa, por ejemplo, no la habrían condenado a muerte y que creen que merece un nuevo juicio. El caso de Melissa Lucio ha despertado tantas dudas que 80 legisladores del estado de Texas, tanto republicanos como demócratas, a favor y en contra de la pena de muerte, firmaron la semana pasada una carta pidiendo que se detenga la ejecución o que al menos se aplace.